Ya sale el sol, nuevo amanecer y la luz te llevará a tu destino Por caminando, por tierra y por agua muy lejana, hay tanta ilusión en un viaje hacia mi amor hacia mis sueños, a mis raíces juntos de frente están para esta aventura llena de emoción, conseguirás la verdad mundos unidos, en mi vida, en mi ser son mis raíces, son mi fuerza y mi poder en tus caminos, deja la amargura atrás mundos unidos, juntos adelante vas Tú abrirás los ojos frente a la inmensidad yo sé que llegarás y cantarás una melodía de amor y paz que nace en tu alma Ven, mira el firmamento en oscuridad cada estrella en su lugar Siguiendo tus orígenes verás cuál es tu lugar cuál es tu lugar y volarás Voy caminando y por dónde vas por tierra y por agua muy lejana hay tanta ilusión en un viaje hacia mi amor hacia mis sueños a mis raíces juntos de frente están para esta aventura en todos los años llena de emoción conseguirás la verdad y verte lo que eres mundos unidos en mi vida, en mi ser son mis raíces son mi fuerza y mi poder en tus caminos, deja la amargura atrás mundos unidos juntos adelante en paz Música 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 ¿Cuál es tu lugar? y volarás Brindo mi canto con mucha cautela a mis raíces de Venezuela Música Música Brindo mi canto con mucha cautela a mis raíces de Venezuela Música Esta canción no tiene fronteras va desde Europa a Venezuela Esta canción no tiene fronteras va desde Europa a Venezuela a Venezuela Música 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 Música